... Vamos a saludar a Hugo Molares, abogado de juez de paz de Entrebelín, Chubut, y es padre de Facundo Molares, sobre quien pesa este juicio de extradición en contra, ¿no? Por parte de Colombia, quien lo pide a Facundo. Olivier Rebursen, Marías Monzón, lo saludamos. Hugo, buen día. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Doctor Molares, en primer lugar le queremos agradecer muchísimo la deferencia de atendernos, de atender al programa de la Liga, en momentos que sabemos que han de ser muy difíciles para usted personalmente y toda su familia, y también para Facundo, a quien le mandamos desde el micrófono, un abrazo enorme, que se le va a llegar seguramente. Bueno, la noticia de la semana ha sido esta decisión formalista, rigorista, y totalmente contraria a la verdadera cuestión de los derechos humanos que tomó el juez Otranto, disponiendo en primera instancia, haciendo lugar a la extradición de Facundo Molares, al Estado Genocida de Colombia. Yo lo escuchaba a usted, Hugo, que decía que como profesional del derecho le impresiona la genidad a los hechos y a las realidades políticas que tenía la decisión del juez Otranto. Sí, claro. O sea, es un fallo que no por esperado, teniendo en cuenta los antecedentes de las actuaciones anteriores del juez Otranto, no por eso deja de sorprender y de indignar en una gran medida. Porque es un fallo que, repito, si bien lo sabíamos, lo charlábamos con los abogados defensores de la gremial de abogados que llevaron a cabo la defensa, con el negro Suárez y Gustavo Franquet. Realmente, no sé cómo se puede dictar un fallo de esa magnitud, con la relevancia, la importancia que tiene. De esa manera, como vos bien dijiste, con un rigorismo formal que realmente malversa los principios rectores del derecho. El derecho es una ciencia y como ciencia del derecho tiene que tener en cuenta la filosofía, la realidad, la realidad política, las relaciones humanas, sociales, entre personas, entre países. Entonces, ¿cuál es la situación de Colombia? ¿Cuál es la situación de Argentina? ¿Qué tipo de persona está sometida al juicio de extradición? Una persona que no tiene absolutamente ningún antecedente en la Argentina, jamás, ni siquiera cometió una falta de tránsito, como yo lo digo a menudo, y se lo acusa, digamos, desde Colombia, con elementos jurídicos realmente, muy pobres y con muy pocos fundamentos. Tanto es así que el juez y la fiscalía aceptaron pedirle explicaciones al Estado de Colombia para que aclare los fundamentos. Los cuales no aclaró nada, mandó lo mismo, y hay que tener en cuenta que en principio pidió la extradición y dictó la obra de captura una fiscalía del municipio de Caquetá, lo cual es absolutamente irregular. Una fiscalía no puede pedirle el arresto de nadie, menos la extradición. Después consiguieron la firma de una jueza que ratificó todo eso. Con realmente la acusación de delitos políticos confusos, sin pruebas, sin pruebas materiales, documentales. Lo acusaron a Facundo del secuestro del concejal Acuña, siendo que Facundo lo que participó es en la liberación. Porque eso fue lo que... Claro. Pero nunca es secuestro. No importa, no importa. Lo pasan igual, le meten secuestro, lo vuelven a... Le ofrecen las pruebas, se las pones en la nariz y te vuelven a repetir lo mismo. Esa es una táctica. Vuelven a repetir lo mismo sin considerar los argumentos en contra. Ese es un... Después lo acusan de homicidio. Digo esto porque son los dos delitos que el juez Otranto no nos considera políticos. Realmente en un posicionamiento ideológico que lo reafirma en su condición como tal. Este... En el conflicto que hubo en Colombia durante 50 años, y específicamente durante el tiempo que estuvo Facundo, hubo cientos, tal vez miles de enfrentamientos, porque eran 7.000, 8.000 hombres que pertenecían a la FARC. Con el ejército, con la policía, con los parapoliciales, con los paramilitares, con los grupos de matones a cargo de los grandes oligarcas, los sustancieros, los políticos, etc. Hasta la intervención del ejército norteamericano en determinadas ocasiones, dirigiendo muchas veces eso. Tenían asesores, claro. Ahora bien, en todos esos eventos, te podían haber puesto a cualquiera. Entonces, eligieron uno, y dijeron, bueno, sí, acá también intervino un volario de Facundo. ¿Qué es lo que podían haber? Podían haber dicho que intervino Juan Pérez. Claro, claro. O sea, sin aportar ninguna prueba. Un conflicto, hubo muertos, ahí intervino también. O sea, realmente, un abarracho. Un abarracho. Ahora, el juez Otranto no tuvo en cuenta lo principal, lo que ordena la ley de extradición, el tratado de extradición de Montevideo, 1933, y la mayoría de los tratados, porque es un principio lógico. Que la orden de extradición debe estar emanada de un tribunal o un juez competente. Lo cual, en el caso de Facundo, no es así, porque la única competencia original y estable y excluyente, prevalente y preferente... Es la jurisdicción especial. Es la jurisdicción especial para tiempos... Para la paz. Precisamente lo dice una ley que tiene rango constitucional. Ahora, aparte de esto, este fallo, si uno se puede analizarlo en finito, más allá de la trascendencia que tiene para una persona, en este caso, Facundo Molares, es que afecta a la seguridad jurídica de todos los argentinos. Es cierto. Ahora, cualquier argentino que esté en el extranjero, o que haya estado en el extranjero, y un fiscal de un municipio lo acusa de X delitos, sin pruebas, porque después el juez acá te dice, no, pero eso se va a hacer juzgado allá en ese lugar. Y pide la extradición. ¿Y quién te asegura que no agarres un juez como tranto y te extradite? O sea, una trascendencia importantísima. Doctor, ahí donde usted comenta esto de la fiscalía, que es, digamos, la irregularidad desde el inicio, ¿no?, de esta causa, de la fiscalía, de Caquetá, que no corresponde, que no es irregular desde entonces, y elegir a Facundo, de Argentina, pedir la extradición, que no se debe, no es legal, por decirlo de alguna forma. ¿Quién puede estar detrás de todo esto? O digitando esto, porque me imagino que no es un fiscal solamente que se le ocurrió decir, bueno, vamos a buscar a este muchacho, lo pedimos, que lo manden de nuevo para Colombia, para juzgarlo por estos delitos, supuestos delitos. Estas cosas, estos asuntos son complejos. O sea, evidentemente que hay un interés político detrás de revivar una causa del 2009, y que estaba comprendida en los tratados de paz, por lo cual la justicia ordinaria no era competente. Evidentemente hay alguien que le dijo, muchachos, muevan esto. Y no importa, muevan yo, yo los banco, háganlo. Ahora, ¿quiénes son? Yo entiendo, el régimen de Duque en Colombia está atravesando los momentos más difíciles, en cualquier momento va a ser un crack, porque ya no, el responder a la manifestación popular con una represión cada vez más profundizada tiene un límite. Y ya tiene un límite en muertos, tiene un límite en desaparecidos, tiene un límite en lesionados. Lo que está haciendo este señor Duque en Colombia es aberrante, aunque los medios lo protejan, aunque no salga en los titulares. Es aberrante. Entonces, el caso de Facundo puede ser un caso más. Facundo es muy conocido en Colombia, como el argentino. Y entonces, digo, pongamos algo que distraiga un poquito. Pongamos un titular, bueno, lo trajimos al guerrillero, lo trajimos al ex miembro de la FARC, etc. Yo creo que por ese lado, después hay una burocracia nefasta en todos los estamentos administrativos, judiciales de todo el mundo, así que eso cualquier escupetintas, voy a decir, por no decir otro término, pueden impulsar un proceso contra alguien, y eso después sigue al otro despacho, alguien pone un sí, ellos siguen al otro despacho, lo expiden, y cuando uno quiere acordar, es casca. Claro, sí, hay mucho de eso. Ahora, en este caso en particular, es muy grave, porque yo creo que se están violando todas las garantías, en el caso de Facundo, y que ese fallo es absolutamente contraratura, porque no se han tenido, o sea, la justicia, repito, el derecho, es como la filosofía, como las ciencias humanitarias, es un conglomerado de ideas que la humanidad ha ido formando y recogiendo, y dándole alguna forma que nos pueda servir a todos los humanos, o seres humanos en la convivencia. Si vamos a aplicar las reglas, y vamos a poner artículo tanto del coso, artículo tanto del otro, lo juntamos, pongamos una computadora, va a hacer mejor el trabajo y más rápido. El juez excede esa situación. Por otra parte, tampoco hay un recurso que se hace de acudir a la corte, como la palabra, es casi como decir la palabra del señor, dijo el señor, o sea, dijo la corte, que la corte después se equivoque de un fallo equivocado, o de un fallo realmente contra la ley, no le importa, dijo la corte. Entonces, ah, dijo la corte. Bueno, si dijo la corte, está todo bien. Es un dogmatismo, es un dogmatismo casi religioso. No se puede hacer eso. Totalmente. Doctor, de todos modos, tenemos claro que, bueno, que este golpe que ha sido el fallo de Otranto, no implica, última palabra, que la lucha sigue, va a seguir en las calles, va a seguir en los tribunales, va a seguir con las acciones judiciales, en los recursos que correspondan, de la mano de los compañeros Suárez y Franquette, de la Asociación Gremial de Abogados, pero sobre todo que va a seguir en la lucha de cada uno, y por eso queríamos compartir un mensaje que nos ha llegado acá al estudio con usted. Dice, un abrazo grande para Hugo, lucharemos para que Facundo se quede con nosotros, porque es justo y porque lo necesitamos, y lo firma José Schulman y lo hacemos nuestro desde aquí, desde el piso de la radio y de toda la liga. Le mandamos de nuevo un abrazo enorme a usted, a su familia, a Facundo principalmente, y los micrófonos de este programa para su disposición cuando lo necesite. Le agradezco, le transmito, transmitile por este medio, mi abrazo también a José, y a todos los compañeros que hicieron un acampe en condiciones temporales de tempestad, ahí en la cárcel de Ceiza, a todos los compañeros que en todo el país se movilizaron, opinan, y van luchando por esta causa, que es la causa, en este caso, es Facundo Molares, pero en realidad es la causa de un militante que está siendo sometido a una persecución política por haberse comprometido. Y eso es el mensaje que en definitiva se quiere dejar impreso en la sociedad. Si sos un militante, si te comprometes, si sos honesto, te va a pasar esto. No lo hagas. Ese es el mensaje que quieren dejar pegado en la sociedad y es el que tenemos que evitar de todas maneras y de todos modos para que no se produzca. Yo estoy escuchándolo, estaba escuchando atentamente, y realmente me preguntaba, me acordaba de esa frase de John William Cooke que decía que con la resistencia no alcanza, hay que empezar a avanzar. Es impresionante la cantidad de conflictos en los cuales el pueblo es víctima todo el tiempo, y en todos lados. En algún momento nos tendríamos que unir y poder lograr una síntesis de nuestros pensamientos y conseguir un país mejor. Así es, un abrazo tanto para Hugo como para Facundo, todo el cariño, la fuerza para luchar por la libertad. Esto también dice Nora Podestá, y obviamente la liga no le suelta la mano a nadie. Hugo Molares, abogado, juez de paz en Trevelina, en Chubut, padre de Facundo Molares, en nuestro abrazo, en nuestra solidaridad, y bueno, aquí estamos. Un abrazo a todos, muchas gracias. 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 Gracias.